hola qué tal y bienvenido al canal en esta oportunidad resolveremos otro ejercicio sobre el aspa simple para comenzar debemos descomponer el 6 x al cuadrado podría ser por ejemplo 3 x multiplicado por 2 x no 3 x multiplicado por 2 x nos daría 3 por 2 6 y x por x x al cuadrado y ahora debemos descomponer el más 2 entonces diremos menos 2 menos 1 menos 2 menos 1 nos da no menos 2 multiplicado por menos 1 nos da justamente más 2 y ahora vamos a hacer el aspa para ver que cumpla y al sumar los dos productos resultantes nos de menos 7 x entonces de esta manera 3 x por menos 1 es menos 3 x y 2 x por menos 2 es menos 4 x menos 3 x menos 4 x menos 3 menos 4 es menos 7 si cumple y obtenemos el número que está en medio ahora solamente hay que volver a escribir esto pero ya factorizado de manera horizontal cuando digo horizontal me refiero a esta forma así en horizontal tiene que ir escrito entonces abrimos unos paréntesis sería la primera línea horizontal 3 x menos 2 multiplicado la segunda línea horizontal 2 x menos 1 esa de allí sería entonces en este caso la factorización de esta expresión cuadrática espero que este ejercicio sobre el aspa simple se haya entendido y sigas visitando el canal nos vemos en una próxima oportunidad chau chau